De nueva cuenta, el exlíder de la colonia 20 de noviembre, José Enrique Turrisa Beltrán, se ve envuelto en un presunto caso de fraude por más de 20 mil pesos, quien en esta ocasión, la señora Edi María Campos Cambranis, lo acusa de haber revendido dos lotes donde se encontraba construyendo su vivienda. Campos Cambranis asegura que desde el 2007 adquirió con él estos predios, sin embargo, desde hace un año ha estado luchando para recuperarlos, pues una familia los invadió argumentando que presuntamente se les vendió por Turrisa Beltrán. La afectada aseguró que a pesar de haber interpuesto su denuncia ante la Fiscalía General del Estado, hasta el momento no se ha hecho nada al respecto, señalando que sus terrenos fueron revendidos por más de 80 mil pesos. Cabe destacar que recientemente Turrisa Beltrán también fue acusado por otras familias presuntamente defraudadas para conseguir contratos de agua potable, promesa que nunca llegó. Por ello, Campos Cambranis pide a las autoridades poner un alto a esta persona, pues asegura que se aprovecha de las necesidades de los habitantes de la colonia 20 de noviembre. Es despojo, daño sin propiedad, fraude y lo que resulta. Se presentan y resulta que también a ellos les dio las mismas constancias que yo tengo. O sea, él revendió su terreno. Sí, revendió los terrenos. Pues que le pongan hasta aquí a este muchacho porque le está estafando a la gente, la verdad. Con imágenes de Roberto Espinosa para Telemar Noticias, Alexis Alpuche.